El querido Claudio Sucho, ¿cómo estás? Y no es domingo. Y no es domingo, es así. ¿Sucho, vos sos cincha boca? No. ¿De qué? De estudiantes. Y fanático. Muy fanático. Es la rivalidad con Martín Tetás, con otro economista. Ah, con Maxi. Con todo, con escarpines, como se usaba antes, regalarle antes de nacer, ya tenía el carnet. De ir a la cancha, de llorar cuando pierde, o sea, estoy llorando mucho últimamente y... No, sí, 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 me encanta. Bien. Dicho esto, pasamos a los cuatro calientes. No, no, no. Mejor hablemos de fútbol. Bueno, hay una cosa que, tan o más o menos famoso como un futbolista en Argentina son los economistas. Vas a un lugar y está comiendo el economista, la gente les pregunta cosas, son conocidos. Naturalizamos que los economistas son conocidos en Argentina. No sé si en otras partes es así. Doy fe, estuve en el teatro con él, estaba sentado cerca, y la gente le pedía más fotos a él que a mí. Me empujó mucho. No, no, no. Yo pensé que iba a decir que a Tarico. Yo pensé que iba a decir que a Tarico y Rottenberg. Eso es imposible. Unos genios, la verdad, para aplaudirlos. Espectacular. Seis horas, pero el punto es, vos no conocés quién es el ministro de Economía de, no sé, yo te digo el de Estados Unidos, la secretaria de Tesorozones, es Yellen, premio, casado con un premio Nobel de Economía, Akerlof, pero son muy pocos. Vos no conocés los ministros de otros lugares. ¿Por qué en Argentina, economista, analista político, analista financiero, ocupan tanto rol? No entiendo por qué me invitan todavía acá en esto. Y hablando con un par de amigos, decíamos, no hay país en el mundo hoy que no tenga un problema político serio. Si querés dar una vuelta por Latinoamérica. Perú. Lean la política de Perú. No tiene inflación y el país está creciendo. Ecuador. No puede elegir. De hecho, el presidente del Banco Central de Perú fue uno de los grandes invitados del coloquio IDEA. ¿Cómo es que ustedes tienen un terremoto, un volcán además, pero el peso, la moneda peruana se mantiene? España no tiene gobierno. Y están haciendo coaliciones rarísimas, como empezamos a ver acá. La coalición es rarísima, o sea, que vos sabés que ni piensan parecido o ceden parecido. Sin embargo, crece al 2%. Ecuador, Bolivia, Chile, Petro en Colombia, y ninguno tiene inflación. Entonces, hablando, digo, ¿qué nos pasa? Y uno me lo explicó muy bien. Me dice, en todos los países del mundo, en todos, en todos los desarrollados al menos, o en vías de desarrollo, el Estado es el 25% del PBI. Con lo cual, podés no tener presidente, pero no es el rol central. En Argentina, el Estado es el 50% del PBI. Pero no es solo porque los planes sociales... Y yo tengo que cobrar el 50% de impuestos para no tener déficit fiscal. Pero no es solo una necesidad de las clases que vos decís, bueno, hay que mantener los planes. ¿Cuántos empresarios serían empresarios en serio en un país con competencia? O necesitan el Estado para que tener ciertas prebendas. ¿Quién? A veces, ¿quién vota más con el bolsillo? Cuando te preguntás en Argentina en distintos lados. Entonces, es tan grande el rol del Estado que nosotros estamos pendientes de la política. Vos no podés hablar ninguna reunión de economistas o de nosotros. Che, ¿cuánto vale el dólar? Y vos me decís, Claudio, ¿qué pasó con el dólar? Y te tengo que hablar de política. No, no, pará, vos sos el invitado de la economía, ¿qué me habla de política? Y no, pero mira la segunda vuelta, si entra la segunda vuelta, ¿qué va a ser? Si no entra la segunda vuelta, en la reunión hables de bonos, de acciones, de cripto, de lo que fuera, acá necesariamente tenés que hablar de política. ¿Y por qué es tan relevante en nuestras vidas? Porque finalmente ocupa el 50% de lo que tenés que hacer. Si tenés que ir a un hospital, si tenés que estudiar, si tenés que pedir seguridad, si tenés... Bueno, esa es la diferencia con países muy parecidos a nosotros en idiosincrasia, idioma, pero bueno, ocupa ese rol. Bueno, no sé si confundí más o no, pero esa era la respuesta que teníamos todos como factor común. Esquema confrontativo, esquema colaborativo. Hay dos grandes posibilidades frente a un contexto de crisis. Estamos en una crisis cambiaria, arrastra lo político, en otro momento hubiera sido un terremoto político, ahora está ahí Sergio Massa, pero en otro momento le hubiera costado el puesto al ministro de Economía. Pero es ministro candidato. Si no tengas dudas, ahora no hay banco de suplentes, entonces está más ahí. Lo que digo es, ¿colaboraría moderar las declaraciones que Sergio Massa haga tal o cual cosa, que Melconian haga tal o cual, otra cosa, que Milei o Marra no digan el peso ya es nada, cero, excremento? Primero, vos estás en presencia hoy, independientemente de que suba el dólar, que suban los bienes, etcétera, de la depreciación total de la moneda. Los economistas, los míos, los más tradicionales, siempre decíamos que hiperinflación o gran inflación, llamarla como quieras, es una definición semántica, es tener una inflación más del 50% mensual. Los economistas modernos te dicen, es cuando ya la moneda perdió las tres condiciones excedentes que tiene. Una, moneda de ahorro. ¿Es moneda de ahorro el peso? Ya no. Unidad de cuenta, una casa, un auto, una computadora, un celular, ¿lo me dicen pesos o lo me dicen dólares? No, dólares. Perdió unidad de cuenta. Te quedaba lo que siempre fue transaccional. Ahora transaccional, siempre pongo el mismo ejemplo, yo dejé el auto en el estacionamiento, ahora voy, el tipo me dice dos mil, dos mil, cinco mil, cinco mil, siete mil, no tengo ni idea. Agachás la cabeza y pagás. No es que no te duela, pero es eso, no tiene precio. ¿Cuánto vale un café? Aparte, puede valer distinto en todos los lugares y no tenés ni idea. Eso es que empezás a perder el sentido de la moneda como tal. Entonces, cuando vos el dólar, el tema del día, por eso me invitaron, etcétera, en realidad vos estás en presencia de esto, esta unidad. ¿Y eso qué refleja? El grado de credibilidad futuro que tenés sobre quién está a cargo. Banco Central, por eso es un aspecto político. Ahora, que un candidato te diga algo, ¿te puede calmar? Pregunto, si mañana dice, no, voy a crear, el año que viene voy a bajar impuestos. ¿Cuántas veces te lo dijeron? Miles. No. No le crees a ninguno, porque nunca lo hacen. Entonces, antes, yo soy de los que siempre digo que me equivoqué en esto, hay un momento donde yo dije, bueno, yo pago para ver porque quiero estar dentro de la cancha para ver esto. Ahora, quiero ver el poder de implementación, con lo cual, el que está dentro dice, yo me corro hasta que se defina. A ver, ¿a qué te referís? Claro. Vamos a un punto. Pablo, necesito la colaboración de todos, porque en el fondo es una cuestión política. Uno de lo que vos decías, ¿qué probabilidad hay que más se entre de la segunda vuelta? Yo creo que ninguna, pero ellos dicen que sí que entran. Sí entran, sí entran. ¿Tiene algún incentivo para cambiar? No, va a prometer un montón de cosas porque no tiene manera más a ganar una segunda vuelta. Entonces, yo tengo un 30% de probabilidad de que haya más emisión monetaria con menos bienes. Con un dólar que no existe, 3.50. Cuando hablamos brecha, ¿de qué 3.50? Si el dólar a los exportadores le estás pagando 500. No existe. Siempre un ejemplo, se lo voy a citar, perdón, lo voy a citar, Salvador Estefano tiene un ejemplo que es buenísimo, que yo usé, que era, yo me compré una balanza que no pesa más de 80 kilos. No pesa más, cortan los 80. Es como y no un gordo. Me peso y peso 80. Y mi mujer me dice, ¿estás más gordo? No, ¿qué más gordo? Mirá, me estoy pesando peso 80. Y la ropa te queda más chica. No, no, es el lavarropa que tenés más. Bueno, este es el engaño que vivimos todos, que el dólar a 3.50, que la inflación es del 12 mensual. Pará, pará. Es el 12 mensual, pero tengo la nafta congelada, tengo la tarifa congelada, será del 12%. Y el dólar oficial congelado. Y el dólar oficial que tampoco sirve como valor de referencia porque nadie lo usa como valor de referencia. Mucho y los alimentos que están muy por arriba. O sea, la inflación que yo pago en el supermercado cada vez que voy es muchísimo más alto que el 12%. Tu quejas cada mañana en la radio diciendo no es del 12%. Exactamente. Es de más. Pero no es que te mienten. ¿Y si vos repetirás el mismo contenido de la radio acá? Sí, lo explico. No, el contenido no. Es cuarente. Su queja sí, la queja sí. Bueno, entonces, en ese proceso empezás a discutir, bueno, si no va a cambiar nada, ¿por qué va a mejorar? Dame un motivo por el cual va a mejorar. Si va a ser más de lo menos. Si no entra a la segunda vuelta, ahí empezás a ver la rivalidad. Esto, los que lo pusieron de ministro y cosas, ¿cómo se van a comportar en eso? ¿Le van a hacer pagar la culpa, no la culpa? Ponele que él diga, no, voy a ser colaborativo en la transición como fueron en el 2019. Voy a ser colaborativo. Ahora, ¿tiene el poder suficiente, representa a todo el partido para ser colaborativo? Pero igual de todos se está poniendo la responsabilidad de esta situación, sobre todo, porque hoy tenemos una discusión muy grande sobre de quién es un poco responsabilidad este escenario. Por supuesto que es una responsabilidad compartida. Ahora, estamos discutiendo todo el día los dichos de Javier Milei. ¿Le pones la responsabilidad principal de esta situación a Sergio Massa? A ver, las palabras de Javier, si querés, hicieron efecto, a mi gusto, no me gusta que se declare así o lo que fuera, creo que uno tiene que pensar en la mayoría, pero porque hay un sistema de debilidad enorme que vos creés. Absolutamente, claro. Entonces, hay un escenario, vos podés decir cualquier cosa en el micrófono. Sí. Pero para que te crea, tiene que haber cierta validez o cierto escenario. Hay dos elementos, el contexto que concretamente está así y segundo, la proximidad al poder. Son las dos cosas. Lo que está diciendo un analista. Si tirás fuego sobre el agua no pasa nada, si tirás fuego sobre un campo seco, sí pasa. Perdón, pero la responsabilidad principal no puede dejar de ser de masa. Eso no podemos dejar de ser una y otra vez porque justamente vos hablabas de la cercanía con el poder, pero el que tiene el poder es masa y todo lo que estamos viendo económicamente es culpa de este gobierno y de Sergio Massa. Después, sí, hay elementos que pueden incidir, mi ley, lo que declare el día de mañana Melconian o que deje de declarar, pero la responsabilidad es de masa y si el dólar se fue a lo que se fue, es de masa porque después de las PASO también se fue para arriba y fue una decisión de masa y el que equilibró los dólares, tarjeta, con todo lo que había fue masa. Entonces, ¿por qué solo mi ley? No, pero no, 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 yo dije es, no es lo mismo lo que diga Miriam Breckman, Miriam Breckman el debate dijo el FMI, bueno, no tiene que ver, que lo que diga mi ley en la radio en que trabajan ustedes, en Radio Mitre, donde él sabe el efecto que tiene de decir que a veces se excrementa. La primera culpa es de masa. Aparte, no me puedo hacer de pará. Siempre dio masa. Pero no es que una cosa es exclusiva de la O. No, está muy bien, pero igual nosotros, quizás los que nos miran o nosotros, también es un microclima que le hablas a un tipo de gente, etcétera, no es que, perdón, sé que es el mejor programa de la tele, pero no es que somos terriblemente populares y que te va a ver todas las clases sociales. Sí, somos terriblemente populares y, perdón. El punto es, a ese nivel, digo, siempre hay una teoría en economía que se llama la teoría del 80-20. El 80% de los recursos lo maneja el 20% de la gente, el 80% de tus auspiciantes, el 20% de tus auspiciantes aportan el 80% de los ingresos de un cliente. La teoría del 80-20. Entonces, en lo de Javier Bosarazzi decís, si antes dijo cuanto peor mejor y después declara esto, y yo entiendo que está haciendo que le conviene que todo el ajuste se haga ahora y no le... Pero también está repercutiendo sobre un montón de gente que no tiene acceso a la información e incide. Suponete que yo tengo 80 mil pesos y ella tiene 100 dólares. Y yo digo, ¿qué hago con los pesos? No tengo lo que hacer con los pesos y el banco me paga menos de lo que es la inflación. ¿Me vendés los 100 dólares? No, si yo te vendo los 100 dólares, ¿qué hago yo con los 80 mil pesos? Me estás trasladando el problema. Entonces pensamos, bueno, te pago 90 mil. Bueno, hay un punto donde, por toda la situación, digo yo, todos ustedes están con un micrófono, tratás de cuidarte porque representás a un montón de gente, no solo al que tiene plazos fijos. Y a mí no me gusta que en ese caso tenés que bajar un cambio, calmarlo, porque hay mucha gente que la pasa mal en serio, ¿no es? Pero por supuesto, todos somos más pobres que ayer y que la semana pasada. Los pesos no pueden salir del sistema. Digamos, alguien se saca encima los pesos, adquiere dólares o algún otro instrumento y el señor que recibe los pesos se da vuelta y ¿qué hace hoy? ¿Lelix? Lo que pasa es que... ¿Qué hace? El banco, el caso fijo. El único que puede comprar, que también es un problemón, el único que puede colocarle el ELIC es un banco. El banco se da vuelta y pone la plata de los plazos fijos. Entonces vos haces un plazo fijo de cada 100 mil pesos que vos depositás, más o menos 65 mil van al ELIC. ¿Qué significa? Que el Estado se está llevando... Es un grave problema y un grave error del Estado porque eso se llama crowding out. El Estado se está llevando todo el dinero y no deja plata para el privado. Entonces vos mañana decís che, quiero una hipoteca. No, mira, el Estado me paga... Si el Estado me está pagando más de 100, ¿qué tasa te tengo que pedir a vos? Ahora, ¿vos podés pagar esa tasa de interés y yo te pongo 120? No, me fundo. Entonces, sí, termina. En ese proceso colocan el ELIC, que no debería ser la función principal de un banco, supongo que es prestarle a la gente, al sector... Sí, claro. ...privado. Si no, es el negocio más fácil en ese punto. Bueno, ahora, esas LELIC, en el fondo, hoy, hay un contrasentido que es, al subir el dólar y al subir la inflación, las están licuando un poquito, porque tiene una tasa fija del 10% mensual y vos tenés una inflación del 12 y un dólar que se devaluó 20. Con lo cual, es como que logran en efecto, esto es lo perverso, ¿qué efecto logran? de licuar al ahorrista, licuar al jubilado, licuar al empleado público. Si yo te muestro los números, te digo, el gasto público está bajando con respecto al PBI y el déficit fiscal está bajando. Decís, ¿están haciendo un ajuste? No. El que hace el ajuste es el ahorrista, que le están licuando el salario, ahorrista obligado muchas veces porque es la tasa de interés. Porque las tasas son negativas, a pesar de que nos parece que perdés menos, perdés menos, pero perdés contra la inflación. Para explicar eso, ¿a vos te dieron un aumento de un bono de 30 mil pesos? Sí. Hoy compras menos cosas con esos 30 mil pesos. Si vos ganabas 100, ahora ganás 130. Con 130 mil pesos hoy compras mucho menos cosas que con 100 mil antes del bono. Claro. Bien. ¿Está bien? Entonces, con un plazo fijo, yo hago un plazo fijo, me están dando el 10% mensual, compro menos cosas, por eso mucha gente dice, no me conviene tener un plazo fijo, me conviene tener bienes, estoquearme. Pero digamos, el riesgo con el plazo fijo hoy, y tenemos que cerrar, el riesgo es más, que vas a perder, aunque tengas la ilusión de que un poco te defendés, que que te defaulteen. No, es claro, es una cuestión de, en uno cobro el 10, la inflación es del 12, 13, y el dólar está devaluando. Y no se van a quedar con tus depósitos. Para mí, la palabra imposible, pero no tiene sentido. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es más daño que el beneficio que vos podés lograr. Sucho, gracias por haber venido un día que no sea domingo, y valoramos especialmente, sabemos que tenías algo. Ah, no pagan doble, los... Lo más sencillo. Te lo puedo averiguar. Te van a pedir más fotos. Quédate tranquilo. En pesos, en patacones. Sí. Vamos a hacer última pausa. Vamos a hacer una pausa. ¡Gracias!